1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yo lancé fuerte una piedra a las aguas de un arroyo y resbaló por las aguas y la blanca luna se balanceó con anillos revoltosos ella navegó hasta hundirse su trayecto largo y circular bailando como en un carnaval hizo que la luna brillara en círculos muy redondos pareciera que bailara en acordes muy profundos me recordó aquellos días cuando el amor existía y comencé a pronunciar su nombre que allá el eco repetía y viendo girar la luna giraba con desazón y como se hundió aquella piedra dulcemente se hundió mi corazón hizo que la luna brillara en círculos muy redondos pareciera que bailara en acordes muy profundos y lancé de nuevo la piedra sobre aguas del mar Egeo y resbaló por las aguas y la blanca luna ya no la veo ya no veo esa blanca luna y la arrañas y la final la final protected いうこと Gracias.